¡Suscríbete! ¿Vamos a ver cómo reacciona Fofo? ¿Ustedes saben que Fofo es todo un personaje este cabrón? ¡Un personaje! Nos puede... Más pelón. Puede haber diferentes reacciones. Y ahorita Pelón, que es un cayudo este carnal, pues puede ser gracioso. Entonces nos dijo, ya vamos en camino. Entonces vamos a esperar ahorita que lleguen con su seguridad. ¡Ay, es cierto, su seguridad, güey! Y ahorita no puedo ignorarlo. No, pues es que lo... Bueno, por regular el zapatero zaparta, ¿no? Cuando está aquí con nosotros. Vamos a ver, amigos. Esperemos y la seguridad no se... ¡Ay, háganle caso, cabrones! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Te da el pedi, ¿no? ¡Lo someten! ¡Sí, sí! ¡Ay, que me sometan, qué! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, bro? ¡Estás ignorando, güey! A la gente le va a gustar, cabrón. O sea, a la gente le va a gustar. Bueno, déjen su like, amigos. Acompáñenme la aventura de hoy. Le vamos a hacer esta brujita a Fofo, ¡ignogándolo! ¡Y sí, boludo! Ok, ya vi ahí, ya viene, güey, ya viene. ¿Ya viene? Ya, 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 mira la camioneta. Ok, amigos, pues... Pues vos estábamos hablando así de cosas y que... ¡Ay, no! ¡Ay, su pinche mal! Y como... ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! ¡Vamos, sí! Ah, pues... ¿Y qué tal estuvo, güey? Cuando están en la... Pues sí, todo bien. Nos cuidaron bien. Tenemos guardia y todo. Oye, ¿qué se siente, güey? Rezar ahí cuando... ¡Ey, güey! ¡Ya poné bien! ¡Ah, man! ¡Se te siente bien! Algo raro. Sí, güey. ¿Por qué? La lenta estaba... ¡Te me llevas en el baile, güey! ¡Nas, eh! ¡Hago la morrilla con el otro enranito, güey! ¡Sí, sí! Ya la hubiera sacado ahí para la... Oye, ¿ya se ve qué pedo, güey? ¿Es tu compa o qué? ¿Eh? ¿Es tu compa o qué? No, güey. ¡Se, güey! ¡No te creas, sí, güey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero estaría bien, perro, ir a romper la oye, güey! ¡Sí, estaría bien! ¡Romper la... Pero una de dos, perinón, güey! ¡Ah, no pasé! A ver, pero... Pero si van a ir ustedes al antro, ¿cuántos quieren ir ustedes, más o menos? Pues yo le he dicho... ¿Alguien más que se quiera acoplar al antro? Oye, oye, güey, yo jalo... ¿Usted no me jalaste, güey? Van a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco... Y ocupan alguien más, güey. Un sexto, güey. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Arrocha, güey! ¡Arrocha quiere ir! Le podemos hablar, güey. ¿Quién puede hacer? ¡Arrochamos! Ya, ya se hizo los seis. Sí, o un copito que le guste la peda, ¿no? Si estuviera la Kareli, se la invitan mejor a ella, ¿no? ¡Sí! ¡Sin pedo! ¡Sin pedo! ¡Ay, no! Es la Kareli, es la Kareli, es la Kareli, es la Kareli, es la Kareli. No, es la Kareli, 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 es la Kareli. No, mames, güey. Pero mira, güey, si van a ir a ir al antro, tienen que divertir, verga. Sí, güey. Sí. Sí. Fue invitar un compa, ese güey es como un lobo, güey. ¡Ah! ¡Oh, sí! Un lobo, güey. ¿No? ¿No? Sí, güey. ¿Neta? Sí. Oye, pero... Ah, es un crack. No, a ese güey le dicen el rey de las muets, güey. ¡No, mames! ¡No, mames! ¡No, güey! ¡No, mames! ¿Te gusta aventar muets al aire y todo eso, güey? Sí, 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 güey. ¿Y el perro, güey? ¿Y lo conocemos, güey? No, no, hoy se los presento, güey. ¡No, mames! Sí, güey. Y, pues, de hecho, ese güey, ese güey, también le encanta acá ponerse la, la, ¿cómo se llama? La tarjeta, güey. La vida de sempre, güey, sí. Pero, pero, precisamente, hoy quiero conocer a alguien así. Yo nunca conocí a alguien así, güey. De hecho, es así que se lo pensaba presentar a Dominguero, güey, también. Ah, güey. No, ese güey es un crack. Güey, Dominguero yo siento que puede ser buen contenido con ese cabrón. ¿Y el autozazo? ¿Cómo suena? Sí, de excelente. Yo he concentrado, yo he visto así unas personas que, trae, pero, pero nunca dice así, güey, que tenga la vida de sempre, que así. Ni yo, güey. Yo no conocido, pues. ¿Tos él es de la spraya? Yo sí lo vería. ¿Las moe? ¿Las tira? Sí. Yo creo que es algo como que ocupa México, ¿no? Así como un personaje así. Sí, chido. Sí. Tirando dinero. Tirando dinero, güey. Le fuera bien a un cabrón que hiciera eso, eh. Sí. Imagínate hacer dúo contigo, güey. No, se va a vivir al. ¡Mamá, nuestro pedo! Millonario, aviento de feria. ¿Qué? ¿Moet? Con millonarios, güey. Qué título, güey, qué título. Yo vería esos videos, güey, la verdad. Sí, güey. Pues qué lástima, güey, que nada más sean ustedes cinco para ir al antro, güey. Yo ojalá, güey, yo me apunto, güey. Si hubiera alguien más estudiante, madre, güey. No, güey. Ha estado chido, güey. No estás ni taquito para llevar, güey. Ay, taquito. Imagínate. Oh, ¿qué tal se le llamó, güey? Ahí conté en el antro, güey. No, ahí hay taquito prendiendo. Mira, güey, pa' que no vas a pagar por una entrada, se te sube aquí el taquito. Sí, güey. Me puedo revisar, güey. No, pero hay una película que está así, ¿no? Me gusta la madre, güey. La de Alfalfa, ¿no? Creo que sí, sí. Ah, sí, de chiquitos. Que están así, güey, entonces, pa' que te subas, güey. De ver a la botana, güey. De ver a la mamá, güey. Ya estarías alto, güey. Sí, güey. Ah, sí, güey. Pues igual, pues invitas a un pan, ¿no? A un comita. Para que, pues, mismo se... Se la pasen bien, güey, ya que, pues, nadie quiere ir, güey. Publicamos ahí. Yo, pues, este, pues, igual, este, pues, voy a hablar con mi flaca, güey, a ver qué se arma, güey. De rato, güey, que vayan, güey. Aunque la gente se me gustaría que estuviera otro, cabrón. No, güey. ¿Vos sabes qué? Nos podemos ir al antro y seguirlo aquí en tu casa, güey. ¿Estás enojado, güey? Sí, en tu casa, güey. ¿Todo bien, güey? Sí, claro. Para que nos salga, podemos armar la fiesta aquí, güey. Ahora quise, güey. Sí, mejor. Nadie me habla, güey. Ah, pues, este, pues, igual podemos ir aquí en la fiesta en la casa. ¿Sabes qué estaba pensando, güey? Si íbamos a salir, necesitábamos como escolta, güey. Tú ya vienes traer más escolta, güey. Sí, pues, sí. Unos dos, ¿no? Unos dos, no me hablas, güey. Así hasta tú pudieras salir de fiesta, güey, con la flaca. Tú ya está madre. ¿Y a reír? ¿Tú crees que los escoltas pueden cuidar ya, güey? Yo creo que sí. Pues, mi compa ese sí. Los posiéramos niños a pruebas de balas, güey. Los dejas conmigo, güey. Acá los ponemos a los escoltas con biberones y todo, pañaleras y que todavía no le dan aquí. Está que chido, güey. Ya está. Buen pedo, güey. ¿Ahora no escuchan como que un mosquito, güey? Sí, güey. No, un mosquito así. Que saca esperando, güey, ese mosquito. Sí, güey. ¿No echaste el aire, güey? No mames. Oye, está volando, está volando. ¿Está volando o qué? ¿Y el rain? ¿Dónde está el rain, güey? ¿Dónde está el spray, güey? Porque está bien, mejor así. Ya, ya se fue. Ya se fue la mosquita. Ya, ya se fue el sample. ¿Todo bien? Es que lo que pasa, bro, que te queríamos hacer una broma, güey. Te queríamos... Es que estabas muy aguitado, carnal. No puedes ignorándome, güey. No te sientas... Mira, güey, te voy a decir una cosa. Adela aquí está presente. No te sientas... No te sientas... No te sientas... No te sientas... Si, güey, bien, güey, es que ya no me hablan. ¿Qué? ¿Qué es cuando dejamos al rey de las muertes? ¿Qué? No, ocupamos un rey de muertes, así. ¿Qué pedo, güey? En la tarjeta quinto entero. No, amigo, no. La neta sí me sentí mal, güey. Eres el que menos ha castrado al momento de ignorar. Pero te mirabas como con cara de que me digas, como que culeras, güey, o sea, así. No, pero no pasa nada, güey. ¿Ya sabían dicho eso a algunos amigos? No sabían ni qué hacer, amigos. Yo pensé que ya se estaba subiendo y ya estaba aquí la vuelta. Y se miraba como de que, Oliver. ¡Está cargando la manguera! Oigan, amigos, pues el día de hoy yo me he editado este video. Te lo juro que por poco hoy no iba a haber ni un video. Pero dije, yo me lo tengo que aventar. Ahora estoy al mero día con los vlogs, amigos. No estoy adelantado. Entonces, esta bromita que le hicimos a Fofo se la grabamos ayer. Y pues por poco dije, para mañana. Dije, no podemos romper esa racha, amigos. Tenemos desde como mediados de octubre, más o menos, que empezamos otra vez. Y pues bueno, fue una bromita que se me hizo bastante buena como para dárselo a Fofo. Oigan, amigos, yo voy a despedir, pero la gente que quiera participar para ganar feria, el día de hoy no lo alcanzé a repartir, pero ya llevo 37 mil pesos repartidos. Los que me vayan y me sigan en Instagram participan para ganarse. Vamos a repartir hasta 100 mil pesos. Llevo 37 mil, todavía falta bastante para repartir más feria. Así que, pues bueno, amigos, vayan a seguirme. Por aquí les dejo el arroba, arroba Hatspan Real. Asegúrate que sea el correcto. Si no, sabes, porque hay varios. En el link les dejo ahí la... En el link les dejo la descripción. En la descripción les dejo el link. O en los comentarios les dejo ahí un comentario fijo para que vayan a seguirme en Instagram. Estén por ahí activos. Yo me despido de mis vlogs. Esto fue todo por hoy. Vigo por la próxima y... Goodbye.